ya saben, frente número 3, exacto, bien, listo profesor, entonces voy a hacer el paso primero, nos inminuyamos, porque acá hay más, 2, 4, 6, 7, profesor, aplica acá de 5, no mantiene acá, por favor, sepárese por favor, ahora si, ahora si va a estar más tranquila bien, un paso al lado izquierdo,adale, ahora si, me vas a ir despacio ya, bien, listo, abajo, 2, 3, 2, 3, va, 2, 3, 2, 3, 2 ¡Ya! 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 Entonces, por favor, para hacer el paso voy a dar una vuelta de la siguiente forma. Hacia mi lado derecho me voy a trasladar. Atentos y atentas, por favor. Un, dos. Golpe de mixto, repito. Tres. Hasta ahí voy a llegar. Dos. Derecha. Dos. Tres. Va. Un, dos. De costado. Tres. Una vez más. Vamos. Dos. ¡Claro! Dos. Tres. ¡Ya! Un, dos. De nuevo. Tres. Va. Dos. Tres. Cuidado, cuidado, por favor. Cuidado, no se calla y mal logre el piso. El pie izquierdo, que lo delante el pan se dice acá. El pie izquierdo, adentro. Eso queda. El pie izquierdo dice, pa. El pie izquierdo dice, pa. De nuevo. Dos. Pa. Ahora apuntamos todo. Solo la vuelta. Yo lo voy a hacer primero. Díselo. 1, 2, tan, tan. Listo. 2, 3, va. La lai, lai, la lai, lai. A lo máximo. Ustedes sigan. Quiero que este modo lo haga. 1, 2, 3. No, a todas yo les digo lo mismo. A todas yo les digo lo mismo. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. 1, 2, tan, tan. Ese es. Ahora al lado izquierdo. Al lado izquierdo. Igualito. 2, 3, ya. No les digo de nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. No se preocupe. Si está mal, no se preocupe. Si está bien, tampoco se preocupe. Pero sí preocúpense. Porque de aquí a 100 ensayos le va a salir. 2, 3, va. Izquierda, izquierda. Claro, claro. De nuevo, 2. Izquierda, 2, 3. Dice, ya. 1, 2. Claro, es que hay un pasito que yo jalo. Atrás. Y ese me va a ayudar a... ¿Listo? Izquierda, 2, 3. Dice, ya. 1, 2, 3. Y... A ver si es cierto, a ver si es cierto. A ver, ya estoy de izquierda. 1, 2, izquierda, ya. Ahora derecha e izquierda. ¿Sí? Facilito, eh. 2, 1, 2, 3, ya. Taratán, 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 taratán. Lo máximo. Palmas para ustedes. Ahora, completo. Yo les voy a aplaudir a ustedes. Siempre te he conocido y te he visto bien grande. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y se va y... Taratatán, taratán, 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 taratán. Vuelta. Taratán, taratán, taratán. De aquí. Taratán, taratán, taratán. ¿Para qué más? Listo. A ver, música, 2. ¿Qué? 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 ¿Así? Claro, porque arrastado. ¿Qué? ¿Para ese lado? Claro. ¿Para adelante como para adelante? No, no. ¿No va a tener que quedar así? ¡Claro! Exacto. Si no cae el pie hacia atrás, no le va a salir el paso. Ese es el secreto. ¿Listos señores? ¿Profesores? ¿2, 3? ¿Mi sonrías, por favor? ¿Mi sonrías? ¿Ahí está su belleza y la sonrisa? ¿2, 3? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, no, tan, tan Y ahí sale. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Para qué ya? Ahora. Ahora le vamos sumando. ¿Si? Ahora lo voy a hacer de acostar. Voy acá mirando al frente número 4. Miro al frente todos. Aquí. ¡Hop! Para poder avanzar. ¿No? Yo voy. La, 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 la. Una vuelta. ¿Estamos? Me traslado. ¿Si? ¿Listo? ¡Claro! Retroceda. Ah, perdón. Un pasito a la izquierda. Ahí está. Para que puedan avanzar. Nos invitamos profesores. ¡Un! ¡Dos! ¡Adentro! ¡Dos! 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 Cruzando los pies. Cruzando los pies. ¡Claro! Voy a trabajar dos frentes. Frente 4. Frente 2. Entonces derecha. Izquierda. ¡Saltad! Frente número 1. ¿Si? A la izquierda. ¡Claro! ¡Bravo maestro! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Dos! ¿Si! ¿A la izquierda? A la izquierda. A la derecha. Dos. 1, 2, 3, ya, izquierda, ya, jala, 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 vamos, 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 dos, vas a cambiar el sitio sin el sitio, no, estamos acá, cierto, uno, dos, ahora te trasladas a la izquierda, vuelve, frente número uno, mirando al frente número uno, no, ya, 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 ya La 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 la... En L no? ¿En L se hizo? No te voy a decir nada Ahora sí, está clarísimo, clarísimo, dos, la última, para irme, ya acabó, la última, dos. Palmas para ustedes, por favor, los están saliendo. Palmas para ustedes, por favor, los están saliendo. Palmas para ustedes, por favor, los están saliendo. No, pero el otro fóbulo de la radio decía, profesor hace una columna, y profesor es aquí, profesor es aquí, profesor es aquí, profesor es aquí, y de ahí se agarró el de la mano, a ver pareja, agarró el de la mano a los dos, por favor. ¿Qué puedo hacer? Tengo que respetar, ¿no? No puedo discriminarlos, ¿no? No se preocupe, yo lo entiendo. Entonces, el tarón es aquí. Bien, listo. Paso de marcha, ¿sí? Acá. Me sigue, por favor. Y dice, la, 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 la. Pa, 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 para pa, pa. ¿Sí? Ese es el paso de marcha. Ahora intercalamos. Paso de marcha, ¿sí? Y el paso que hemos aprendido, vamos a llamarle el paso número uno, paso de marcha y el paso número uno, intercalamos así paso de marcha, paso uno, paso de marcha, paso uno, paso de marcha, paso uno, así nos la pasamos hasta que termine ya, dice dos, el paso de marcha siempre vamos a mirar el frente a uno ya sabemos a donde tenemos que ir, bien, listo, no se molesten, no se molesten, no va a llegar a mi edad si se sigue molestando, yo me mantengo gore, 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 gore. ato 123 fireplace, gore, gore, gore ir, seek, se sigue molestando, DOF 20,v ocio 6,v ocio 6,v ocio 6 ,v ocio 8,v ocio 19,v ocio maravanc 움직ecez, ar12 måste vara ocio 7つ,v ocio 19,v ocio 16,v ocio 4,v ocio 16,v ocio 13 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! no se muevan ahí no espera de nuevo. La última ¿que sigue? ¿Cómo era? ¿La la 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 o qué era? ¡Ah! Ahí está. La 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 y la 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 Entonces dice ¿Sí? Sentamos. Dos, tres, pa La 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 y la 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 Pa la pa 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 ¿Sí? A ver, dos Dos, tres, pa Uno nomás, uno nomás, no se me emocione De nuevo, dos, tres, pa No retroceda, yo les he dicho que retroceda Dos, tres, pa Ahora, entonces dice La 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 y la 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 Pa la pa 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 Ta 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 pa 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 ¿Y en el cuatro continuos? Cuatro Entonces, vuelte ese Si yo vuelto Uno, dos, tres Cuatro A ver, dos, tres Dice pa Siempre voy a terminar así A ver, para mí no sé si es cierto Todavía no llega el profe Todavía no llega el profe Dos, tres Dice Esto es Vuelta 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 Vuelta